Bueno, hasta el final siempre puede pasar de todo cuando no cierras el partido. Hemos tenido, creo que, sobre todo la primera parte, ocasiones claras para irnos arriba en el marcador. Pero bueno, me quedo con el partido que ha vuelto a hacer el equipo en un campo como Mestalla. Y bueno, lástima de ese empate final que nos deja con un punto. Pero bueno, con la sensación de que el equipo sigue creciendo. No, injustamente no, porque no han sido decisiones de otro tipo, sino que no hemos estado acertados de cara a gol. Por lo tanto, Valencia, con una o dos ocasiones que ha tenido para hacer gol, pues las ha hecho. Han intentado hacernos un partido incómodo, pero aún así hemos encontrado la espalda de ellos. Hemos tenido ocasiones y nos ha faltado eso, marcar algún gol más para estar tranquilos y nos ha faltado. No, yo creo que hemos hecho un grandísimo partido en todos los conceptos del juego. Y nos ha faltado lo más difícil que es la finalización. Pero más allá de eso, creo que el partido ha sido muy bueno para ganarlo. No, con toda la ilusión. Es decir, debemos de tomar los partidos como un punto para seguir creciendo, para seguir mejorando. Siempre se puede mejorar todo. Y por lo tanto, estos dos partidos que quedan antes del Mundialito, pues son bastante importantes como para llegar lo mejor posible a ese torneo y intentar ganarlo.